Y acá en el departamento de Santa Cruz, el municipio que más preocupa a las autoridades es Montero, donde ya se han confirmado 19 casos. Nos vamos en vivo hasta ese municipio. Yerco se encuentra con el ministro de Defensa, ¿cierto? Gabriel Oviedo, estamos en este momento justamente con autoridades. El gobernador de Santa Cruz, está también el ministro Wilfredo Rojo, el ministro de Defensa, el alcalde, el presidente del Comité Cívico, el presidente de la Asamblea y también el subgobernador de la provincia de Obispo, Santi Esteban, además de las autoridades militares y policiales. Ministro, estamos en vivo para todo el país. Con respecto ya a la reunión sostenida, por favor. Bien, a todo el pueblo de Bolivia, a todo el pueblo cruceño, Montero no está solo. Hoy salimos de una reunión donde el concepto principal es la unidad de todo el pueblo montereño. Autoridades, ediles, gobernaciones, subgobernaciones, OTVs, barrios, sindicatos de mototaxistas, todos, absolutamente todos, estamos enfrascados en una unidad para poder combatir el coronavirus. La decisión más importante es que a partir del día jueves a las 00 horas, vamos a encapsular Montero. Montero necesita entrar en un proceso de movilidad cero para poder combatir el coronavirus. Todos los detalles de este encapsulamiento a Montero serán comunicados en el transcurso, al final de la tarde o máximo mañana por la mañana, en coordinación con la autoridad Edil, porque se va a generar una ley municipal donde se va a detallar exactamente a qué se refiere con el encapsulamiento total. Yo quiero agradecer públicamente la capacidad de los montereños de unirse en un momento tan complicado como este. Agradecer al gobernador, al alcalde, al ministro Rojo y a todas las autoridades militares y policiales y a todos los que estuvieron en esta reunión. Porque hoy más que nunca, uno de los remedios para poder combatir el coronavirus y considero el más importante es la unidad de los bolivianos, la unidad de las autoridades. La presidenta Arine Áñez está tremendamente preocupada por este caso, como el caso que ocurre en todo Bolivia. Y específicamente en Montero, alarmada por la cantidad de casos positivos. A partir de hoy, trabajaremos todos juntos para que el encapsulamiento a partir del jueves sea exitoso. Porque saben las autoridades y vecinos que es la única manera de combatirlo. No hay cura. No existe una cura. La cura va a estar en la conciencia social. La cura va a estar en la disciplina de un pueblo que no quiere muertos. Y a eso vinimos. A colaborar, a ser uno más de un equipo. A poner todo lo que sabemos, poco o mucho. Es el momento de que el pueblo montereño se una, trabaje como siempre lo ha hecho. Además, vamos a velar porque el aparato productivo y el abastecimiento también tengan los recorridos coherentes como para que no falle la comida. Una noticia tremendamente relevante. El alcalde de Montero está destinando como corresponde los medios para la lucha contra el COVID-19. Y en ese sentido, hay un compromiso de que se va a entregar una canasta familiar montereña a los más desprotegidos económicamente. Por lo tanto, el compromiso es generar un encapsulamiento donde los más desprotegidos no tengan hambre. De eso se trata. Los detalles se los vamos a dar en el momento que tengamos el plan Punto a Punto. Agradezco su participación y les pido a los medios de comunicación presentes. Ministro, otro de los... Sigan insistiendo en que la gente se quede en su casa. Ministro, otro de los municipios afectados es Patacamaya. Hoy se conoció la aprehensión de su alcalde. ¿Qué información tiene? No tengo esa información en el momento. He estado trabajando acá. Muchas gracias. Muy amable. Bien, en este momento las palabras también de todas las autoridades. El ministro de Defensa, el gobernador de Santa Cruz. Está también el secretario de Salud, Óscar Urenda. Por favor, doctor, si es que nos permite, con respecto ya a la información de los casos confirmados de COVID-19 en Montero. Bueno, tenemos 19 casos confirmados. Estamos trabajando para que durante la semana podamos trasladarlos todos los pacientes positivos hasta la ciudad de Santa Cruz y de esta manera alivianar un poco el sistema montereño. Y esa es la colaboración que le vamos a hacer. Por este lado, alcalde, por favor, si nos permite, estamos en vivo en este momento. También está el gobernador. Gobernador, en vivo en todo el país está el alcalde. ¿Cómo se va a trabajar con respecto al tema de encapsulamiento, como ha dicho el ministro? Primeramente, vamos a hacer la planificación. La solución siempre salvando y teniendo en cuenta de que el aparato productivo que da y que agarra todo el 70% de la producción de arroz aquí para el país, para todo el año, vamos a buscar la solución. Para cada uno de los sectores vamos a buscar la solución. Y en eso, hasta el día de mañana, vamos a reunir todos esos elementos técnicos para poder hacer una ley municipal para que a partir del día jueves haya el encapsulamiento de Montero. Bien, muchísimas gracias. Las palabras, entonces, también del alcalde de Montero con respecto a esta reunión que se ha sostenido en este municipio con autoridades nacionales y también departamentales. De Santa Cruz a La Paz, en Patacamaya, suman dos casos más de contagios de coronavirus. Con estos llegan a ocho infectados. La población de Patacamaya suma dos casos más de personas infectadas con el nuevo coronavirus, que en total serían ocho. Los contagiados estarían siendo investigados y aislados y también sus contactos. Dos en Patacamaya, dos en la ciudad de La Paz y uno en El Alto. El bloqueo de las zonas epidemiológicamente activas, como por ejemplo Patacamaya, nos están permitiendo de alguna manera simplemente hacer el elevamiento de los contactos y el cuidado de este brote. Recordemos que Patacamaya se encuentra aislada luego de que en este municipio se realizó una fiesta patronal donde se presume que existió el contagio. El ministro de Salud indicó que la medida ayudó para evitar un contagio masivo. Las medidas básicas que están haciendo una contención de este brote son fundamentalmente la disciplina de todas las ciudades y poblaciones del país. También esta cuarentena... También esta cuarentena...